muy bien hola buenas tardes para todos muy bien buenas tardes es un gusto saludarlos bienvenidos les agradezco la puntualidad estamos en tiempo y forma muchas gracias excelente pues el día de hoy es nuestra primera sesión sincrona de nuestro módulo 11 así que pues bienvenidos ya llevan un largo camino a través de la trayectoria de prepa en línea ya módulo 11 pues van un poquito este casi casi ya a la mitad así que pues ánimo es un gusto para mí saludarles a todos conocerlos y pues trabajar con ustedes este módulo bienvenidos todos muy bien muy bien ok entonces pues vamos a comenzar bienvenidos me voy a estar apoyando de esta presentación gráfica que pueden visualizar ustedes aquí después de la presentación y la información que les voy a transmitir vamos a ver algunos temas algunos detalles de las actividades integradoras de semana 1 semana 1 tiene dos actividades integradoras tiempo ahorrar y manos a la hora también vienen actividades formativas que son los cuestionarios y también viene la actividad sesionacional que se trabajará con nuestra tutor ok entonces como presentación del módulo pues es el módulo 11 representaciones simbólicas y algoritmos es algo así como matemáticas pero por la rama del álgebra vale entonces este módulo está muy padre no se preocupen si le dan miedo las matemáticas se batallan con ellas créanme las actividades están sencillas el módulo está muy padre es más sencillo de lo que se escucha en el nombre la verdad y pues bueno yo voy a estar apoyándolos a lo largo de las cuatro semanas para todo lo que necesiten de acuerdo así que pues bienvenidos primera sesión sincrona tenemos la barba del día la asistencia pues ahorita al final la revisamos con la cuestión de las dudas comentarios todas las inquietudes que vean de todas maneras ya estuve viendo quienes están conectados hay algunos de ustedes ya muchas gracias por la puntualidad si vamos a explorar un poco la plataforma así rápido porque ustedes ya la conocen pues ya después de 10 módulos ahorita en el 11 ya es bastante si vamos a ver aspectos generales pues del módulo lo que es la evaluación si detalles de la etiqueta la interacción en foros etcétera vamos a hablar sobre la actividad integradora la 1 que es tiempo ahorrar actividad integradora 2 manos a la hora y pues las formativas vamos a ver unos ejemplos y aclarar ahí algunos conceptos y temas importantes para sus actividades y al final pues vamos a ver las dudas y los medios de contacto salen entonces bienvenidos quienes están presentes al final lo revisamos sin ningún problema no se preocupen por la asistencia ahorita todavía para comenzar pues me presento ante ustedes este soy yo el de la foto aquí este es un gusto para mí estar con ustedes en este módulo como su asesor o facilitador o asesor virtual y aunque nos cambien el nombre entonces yo me considero pues una persona activa entusiasta y con deseos de aprender siempre me gusta estar aprendiendo cosas nuevas y yo soy ingeniero en sistemas computacionales de profesión tengo una especialidad en sistemas distribuidos obviamente pues hablando de computadoras y tengo una especialidad también en redes de computadoras como tal también cuento con una especialidad extra que me dio la universidad politécnica si este esto fue la ciudad de méxico y pues específicamente en competencias docentes dentro de la experiencia que yo poseo pues ya tengo más de 14 años como docente tanto en el nivel medio superior con la ley y pues ya tengo también experiencia hace tiempo en el nivel superior en el instituto tecnológico y pues bueno como asesor virtual pues ya son cinco años más o menos seis desde el 2015 por allá entonces ya es algo de tiempo para mí pues es un placer coincidir con ustedes en este módulo estoy a la orden para todo lo que necesiten con toda confianza para concluir sobre mí pues nada más intereses particulares algunos de todo tipo de música películas en general me gusta el cine de hecho me gusta la lectura leo mucho lectura sobre tecnología sobre el lector universal historia si me gusta pues seguir aprendiendo y sobre todo la enseñanza sale así que pues este soy yo si va a ser un placer para mí estar con ustedes ahora ya hablamos un poco de mí vamos a entrar pues en materia a lo que es nuestro módulo vamos a dar un vistazo breve a la plataforma y los voy a dar recomendaciones de interacción las famosas reglas de una etiqueta que ya conocen ustedes un poco de los espacios de la plataforma y las áreas de nuestra clase y pues cómo lo vamos a evaluar sale entonces primero pues tenemos el área del módulo lo que es el área de presentación les encargo mucho ver esta zona porque casi nadie la ve pero si viene información importante sobre el módulo para conocer qué módulo van a llevar que se va a tratar con en conjunto con lo de las unidades de aprendizaje y para ver qué temas se van a abordar las actividades y cómo se van a evaluar fuentes de consulta pues aquí viene información extra para ustedes aparte de los recursos que ya vienen en cada semana estas son fuentes extra para ustedes el área de comunicación pues ya saben el área para las reglas de netiqueta tenemos el foro novedades que esta es nuestra parte de avisos es muy importante que estén pendientes de esa área del área de novedades porque ahí es donde se coloca la información a manera de avisos tanto de nuestra tutora de nuestra supervisora y pues de un servidor si así que hay que estar atentos ahí vean el vídeo de introductorio al módulo para que sepan a grandes razones que se va a tratar yo les comenté pues matemáticas está enfocado en el álgebra así que no hay que tener miedo si es un módulo interesante está muy padre y pues yo trataré de ayudarles en todo lo que pueda de acuerdo les encargo de descargar la guía ver los recursos de la semana 1 sobre todo operaciones básicas razones y proporciones y series y sucesiones obviamente todos los recursos son de utilidad pero recuerden que es necesario que los vean y los analicen antes de empezar a trabajar con sus actividades de acuerdo realicen el cuaderno de prácticas eso es muy útil para empezar a realizar las actividades en cuestión de cálculos procedimientos operaciones y para que recuerden un poco antes de entrar a las actividades como tal tenemos el foro aprendiendo que este es el área de nuestra clase aquí vamos a poder ver dudas académicas y obviamente pues tiene una temática para participar en la semana es importante que lo hagan ya que éste se toma en cuenta dentro de la participación individual ok tenemos las dos actividades integradoras las actividades formativas un cuestionario sesionacional de la primera semana para ver cómo se siente con este módulo y la actividad sesionacional esta la van a trabajar con nuestra tutora no me la van a enviar a mí se la van a enviar a la tutora de acuerdo rápidamente recomendaciones para interactuar en la plataforma pues las famosas reglas de la netiqueta iniciar aportación con un saludo siempre despecie colocando el nombre como quieran ser llamados revisar ortografía redacción esto es muy importante leer las aportaciones de los compañeros antes de hacer las suyas para no repetir información y lo que les acabo de comentar leer, ver, descargar los recursos de la semana para que les vaya lo mejor posible en el desarrollo de sus actividades en cuanto a las dudas pues procuren enviármelas en tiempo en cuanto les surja la duda yo normalmente procuro responder rápido aquí yo normalmente respondo más rápido por mensajero de plataforma que por correo electrónico ya que el correo electrónico si es un destinatario bueno si es una persona que no está familiarizada el correo pues tiende a mandarlo al spam entonces les digo les respondo más rápido de preferencia por mensajero de plataforma y ahí pues no batallo tanto por encontrar esos mensajes ya que a veces en el correo se me van al spam y imagínense aquí que los busco y los encuentro y luego ya les respondo entonces si tardaría más tiempo eviten ausentarse a la plataforma por más de tres días o cuatro días si necesitan algo o una situación que los orille a esto pues avísenme por favor avísenle a nuestra tutora para poder tomar las medidas pertinentes si rápidamente así grandes rasgos aquí no se fijan en las fechas estas son solamente imágenes para mostrar las áreas de la plataforma son las áreas importantes lo que quiero destacar aquí sale por la vista general del módulo donde pueden acceder a todos los componentes las actividades los foros las actividades formativas integradoras y algunos contenidos extra ok si ustedes desglosan esto se ve como lo que tienen aquí a su lado derecho de acuerdo tenemos el área de evidencias principalmente proyecto integrador y portafolio de evidencias para que vayan viendo su avance básicamente como vienen aquí los cuadritos vayan viendo su promedio su retroalimentación en sus actividades que hicieron bien en que se equivocaron sale que les falta entonces es muy importante estas zonas sale el tiempo de dedicación y el área de participantes el área de participantes aquí pues estamos facilitador, su tutor el área de compañeros para que vean en que grupo estamos y tenemos también a nuestra supervisora de calidad así que son áreas bastante, bastante importantes ahora la cuestión de la evaluación pues ustedes ya tienen mucha experiencia en esto saben que las actividades se evalúan en base a una rúbrica o sea una tabla que tiene indicadores de evaluación o desempeño que es lo que tu elaboras correctamente con que cumples y en que puede que te equivoques o que puede que te falte recuerden que cada uno de esos tiene un puntaje y pues así es como ustedes obtienen su calificación está pegado a la rúbrica yo siempre les voy a decir que es lo que tienen bien y en que se equivocaron o que les faltó si eso es muy importante ahora en cuanto a la entrega de actividades perdón procuro revisar máximo 24 horas o menos si tú tienes una calificación reprobatoria es decir 59 o menos puedes volver a enviar la tarea si tienes tiempo durante la semana ordinaria puedes volverla a enviar no necesitas preguntarme, no hay ningún problema la vuelves a enviar y yo te la reviso ¿sale? sin embargo, si tu calificación es aprobatoria tienes que tener cuidado en checar todos los aspectos ¿sale? entonces es muy importante que ustedes revisen bien su rúbrica ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muy bien recuerden entonces siempre revisar su rúbrica de evaluación de cada una de sus actividades bien ahora aspectos generales fíjese bien la entrega de las actividades normalmente son dos integradoras y dos formativas las integradoras ustedes saben bien que se evaluan las formativas son los cuestionarios que tienen que ver directamente con las actividades y los recursos ¿sale? en las formativas tienen tres intentos las integradoras pues depende de la calificación en cuanto a la participación del foro ¿sí? hay que estar atentos al foro aprendiendo para dudas y todo lo que puedan ahí tomando en cuenta la temática ¿de acuerdo? es muy importante tenemos que revisar siempre ¿sí? los ejercicios y los cuadernos de prácticas esto les va a ayudar para las actividades en cuanto a las sesiones sincronas normalmente yo las hago los martes o los miércoles en la tarde más o menos como hasta ahora un poquito más noche entonces lo repito normalmente martes miércoles más o menos tarde o noche por este horario más o menos porque pues obviamente tengo otros trabajos con los cuales también cumplir bueno obviamente ahora ustedes no deben de preocuparse tanto por esto porque aquí la cuestión es que yo las sesiones pues las dejo grabadas ¿de acuerdo? las sesiones se quedan grabadas y las pueden ustedes ver después entonces usted dice oiga es que yo no puedo entrar en el horario que la pone o se me hace tarde o llegue a la mitad o no se ya cuando llegue se acabó no importa usted puede ver la sesión porque yo la voy a dejar grabada yo les mando el enlace sin ningún problema que normalmente es el mismo en el que accedieron ahorita ¿de acuerdo? ahora las ausencias de plataforma como les comenté ahorita pues por favor no más de 3 o 4 días si necesitan ausentarse avisen por favor a la tutora o han servido ¿de acuerdo? es muy importante bueno ahora foro aprendiendo es nuestro espacio de clase cada foro tiene una temática cada semana es importante que participen allí ese foro no se evalúa pero si se toma en cuenta dentro de la evaluación individual de plataforma ahí en el portafolio de evidencias viene una parte que se llama así ahí lo pueden ir checando ¿sale? ahora las actividades integradoras y formativas tenemos dos tiempo de ahorrar y manos a la hora ahorita vamos a ver un ejemplo de estas actividades tenemos las actividades formativas las de color verde ¿sí? y los ejercicios de práctica siempre revisen todo el contenido ¿sí? para que les vaya lo mejor posible antes de empezar a desarrollarlas ¿sale? ahora ¿quienes estamos para atenderlos a todos ustedes durante este módulo? pues yo primeramente como su facilitador asesor ¿sí? el maestro Eric Quiñones aquí está mi correo pero bueno les recomiendo mejor les digo este por mensajero de plataforma si checo el correo o si lo responde pero tarda un poco más tenemos a nuestra tutora Gina ¿sí? ella va a estar pendiente de ustedes para lo que necesiten ayuda en cuanto a trámites alguna ayuda psicológica algún apoyo con toda confianza ahí con ella ella tiene dos correos el correo personal y el correo de prepa en línea como tal pueden comunicarse con ella cualquiera de ellos ¿sí? no hay ningún problema el foro aprendiendo pues ahí pueden poner dudas o cuestiones importantes obviamente pues también de la temática que se tiene que tratar soporte del módulo por si alguien batalla con algún recurso acceder al módulo ¿sí? por favor comunicarse a este correo soporte módulo 11 arroba prepa en línea ¿sí? punto.mx con Irving Suárez y pues tenemos a nuestra supervisora de calidad Alicia por si algo sucede que yo como su asesor o nuestra tutor no podamos resolverles pueden ahí mandarle el mensaje a ella sin ningún problema ¿sale? entonces recuerden nosotros somos el grupo ¿sí? de la generación 21 campus 4 módulo 11 el 046 ¿de acuerdo? para que tengan en mente cual grupo es módulo 11 módulo 11 campus 4 generación 21 046 bien en cuanto a la presentación pues eso sería todo lo que ahora toca es ver ¿sí? los ejemplos de las actividades ¿sale? ¿cómo vamos hasta aquí? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sale? bueno entonces les comento pues ya nomás lo que nos resta es ver un poco de lo que se van a tratar las actividades y ver un ejemplo de cómo resolverlas ¿vale? entonces si me lo permiten pues vamos allá vamos a ver esto muy bien muy bien vamos a ver la primera actividad se llama tiempo de horro ¿sí? el objetivo de la actividad es utilizar las operaciones básicas como suma resta multiplicación división porcentajes ¿sí? es muy importante ¿sale? lo primero que tenemos que hacer pues es aprender que son los números naturales ¿sí? básicamente tenemos que saber lo que es la suma la multiplicación la resta la división aquí nos dicen lo siguiente los números naturales normalmente son ¿sí? un conjunto de elementos infinitos el primer elemento es el cero el uno el dos y así sucesivamente dentro de las operaciones alimentales tenemos la suma que normalmente es con dos números naturales ¿sí? el producto entre esos dos números que es la multiplicación ¿sí? tenemos la resta y la división ¿sí? la resta también se llama sustracción ¿de acuerdo? entonces eso es importante la diferencia ¿sí? se llama precisamente sustracción ¿de acuerdo? nos dicen lo siguiente tenemos números naturales tres, cuatro, tres, dos, uno, seis, cinco, cuatro, cero, treinta y tres, etc. esto que yo les estoy mostrando aquí pues viene dentro de los recursos de plataforma ¿sí? lo que están viendo ustedes en pantalla viene dentro de los recursos de plataforma un ejemplo de una suma aquí tenemos los componentes de la suma sumando ¿sí? sumando sumando 64 suma total el resultado 189 ejemplo de resta 15 menos 8 se llama mirando y sustrayendo es igual a 100 ¿sale? también se pueden sumar o hacer operaciones elementales con fracciones o lo que son números racionales ¿de acuerdo? en las fracciones tenemos un numerador y un denominador las sumas y operaciones más fáciles es cuando tenemos un denominador igual porque nada más se suman ¿sí? los numeradores y queda el numerador igual pero cuando tenemos un denominador diferente ahí es un poquillo más complicado ¿sí? porque aquí tenemos que utilizar métodos para poder resolverlas por ejemplo el mínimo común múltiplo ¿sí? dice que debemos dividirlo entre el denominador y el resultado se multiplica por el numerador ¿sale? entonces cuando son fracciones de igual este denominador son las más sencillas pero cuando es diferente se recomienda usar el método del mínimo común múltiplo el MCM ¿de acuerdo? obviamente con fracciones pues se pueden hacer perdón restas divisiones multiplicaciones ¿sí? y tienen pues denominador igual o denominador diferente ¿vale? entonces es importante analizar todas las operaciones elementales tal como nos indica la actividad ¿sí? en este caso suma resta división multiplicación y multiplicación aquí dentro de la multiplicación ¿sí? tenemos los factores que se van a multiplicar y nos da como resultado un producto les encargo mucho que revisen aquí se ve muy pequeño no lo puede hacer más grande se distorsiona más aquí se ve muy pequeño pero les encargo mucho de los recursos que analicen las propiedades de la multiplicación ¿sí? la comutativa la asociativa y la distributiva y también muy importante las leyes de los signos ¿ok? porque esto créanme las leyes de los signos las van a usar bastante aquí y si nos equivocamos en algún signo nos puede cambiar totalmente el resultado las leyes de los signos es sencillo simplemente signos iguales da positivo signos diferentes da negativo ¿de acuerdo? hay que tener eso en mente ¿ok? algo que tienen que manejar ¿sí? yo sé que a algunos no les gusta o se les hace sumamente difícil son las fracciones y el cálculo de porcentajes aquí procuren también enfocarse en esto en el cálculo de porcentajes porque creo que en algunas de las actividades también se les pide eso sin embargo el cálculo de porcentajes es muy sencillo de hacer yo lo hago de la siguiente manera fíjese bien ¿sí? esto es más fácil yo lo hago de la siguiente forma por ejemplo todos sabemos cuando nos dicen quince por ciento de cuatrocientos veinticinco o veinte por ciento de mil o cincuenta por ciento de cien ¿verdad? ¿sí? básicamente la descripción que nos están dando ¿sí? es que tenemos que obtener un ciento de una cantidad ¿de acuerdo? ¿cómo le hacemos? por ejemplo para calcular el quince por ciento de cuatrocientos veinticinco lo hacemos de la siguiente manera dividimos cuatrocientos veinticinco entre cien y lo multiplicamos por quince ¿sí? esto nos da un resultado como cero punto sesenta y tres setenta y cinco ¿sí? pero podemos multiplicarlo nuevamente por cien y ya queda un valor más entero es decir más acorde a lo que estamos haciendo ¿sale? entonces es muy importante que aprendan la cuestión de los cálculos de los porcentajes ¿ok? eso es en cuanto a la actividad número uno entonces lo repito actividad número uno revisar recursos de sumas restos multiplicaciones divisiones tanto de números naturales como de fracciones ¿sí? y también revisar el cálculo de porcentajes y proporciones ¿de acuerdo? eso es muy importante ahorita vemos el ejemplo de la actividad vamos a concluir la actividad número dos ¿sí? vamos a concluir la actividad número dos la actividad número dos se llama manos a la obra ¿sí? en la actividad número dos básicamente tienen que estudiar ustedes lo que son las sucesiones ¿sí? perdón, perdón, perdón se me está moviendo mucho esto perdón, perdón aquí en la actividad número dos tienen que estudiar ustedes las sucesiones ¿sí? y proporciones básicamente de hecho lo que tenemos que aprender primero es lo que es una sucesión aritmética que nos dice que es una serie ordenada de valores o términos donde se mantiene constante la diferencia entre esos dos valores consecutivos ¿sale? entonces aquí nos dan un ejemplo ¿cuántos palitos hacen falta para hacer el dibujo conformado por 16 cuadritos? ¿sí? o sea ¿cuántos de estos hacen falta para llegar a los 16 cuadritos? si se fijan es una sucesión tengo uno luego dos y luego tres y luego cuatro y así hasta llegar a los 16 cuadritos se llama sucesión ¿de acuerdo? cada sucesión tiene una fórmula que lo define ¿sale? para que no se vayan con la idea de que todas las sucesiones son iguales ¿está muy bien? eso es muy importante si se fijan aquí hay diferentes fórmulas para obtener las sucesiones pero es muy importante leer el problema para poder darnos una idea cuál es el orden que va a tomar nuestra sucesión o de cuánto en cuánto va a avanzar ¿sí? eso es muy importante aquí en sus recursos de plataforma viene cómo sacar la fórmula la regla de sucesión o muchas personas simplemente hacen el cálculo con leyendo el enunciado eso también es válido ¿sí? no hay ningún problema entonces para la segunda actividad manos a la obra se tiene que manejar sucesiones ¿de acuerdo? es algo parecido a esto ¿sale? por ejemplo en la plataforma ustedes les ponen una actividad similar el señor López empezó a colocar cubículos en cibercafé en el primero utilizó dos paneles de madera después coloca un cubículo al lado del otro y solo requerirá perdón un panel de madera y así sucesivamente es algo como lo que se ve aquí en la imagen uno, dos y luego uno ¿sí? utiliza tus conocimientos sobre series y sucesiones ¿sí? es importante estudiar ese tema para ayudar al señor López para calcular cuantos paneles de madera requiere para colocar fíjense bien aquí veinte cubículos ¿sale? en la actividad de plataforma ustedes les van a decir cuantos cubículos van a colocar y de cuantos tiene que ser cada uno eso les va a ayudar a definir la regla de asociación o a entender como va a avanzar la asociación que tienen que resolver ¿sí? entonces si se fijan la asociación con la que yo inicio es uno, dos es decir primero inicio con dos en el primer término ¿sí? después me indica que se van agregando ¿sí? así sucesivamente es decir se van a ir agregando de dos en dos ¿ok? entonces en el primero tengo dos en el segundo tengo cuatro en el tercero tengo seis ¿por qué? de dos en dos entonces es muy importante leer siempre el contexto del problema ¿sale? entonces aquí tienen que sacar ustedes cuantos paneles necesitan la regla de asociación y cómo les salió ese valor ¿de acuerdo? tienen que responder qué tipo de asociación utilizaron y justificar la respuesta también tienen que hacer unos cálculos obviamente de porcentajes es lo que yo les comentaba ¿sí? por ejemplo nos dice que el señor López contrató una compañía para acercar el espacio que estará él usando como estacionamiento de su cibercafé dice que mide veinte metros de ancho por sesenta de largo dice que la compañía que le realizará el trabajo ¿sí? le dio él un costo de sesenta mil desglosado de la siguiente manera veinte mil para mano de obra diez mil para malla quince mil para pintura y diez mil para los materiales cinco mil de gastos valios bueno lo que les piden a ustedes es lo siguiente fíjese bien dice que él va a cerrar o va a acercar otro espacio del mismo tamaño como si fuera una ampliación de su estacionamiento original la compañía que le hizo el trabajo anterior se ofreció hacerle otra vez la ampliación pero dice que le va a hacer un descuento de una décima parte de cada rubro ¿de acuerdo? entonces una décima parte pues se refiere perdón sí a un diez por ciento de lo que le van a cobrar ¿de acuerdo? lo que hay que hacer es sacar el porcentaje de cada uno de los rubros esta actividad o esta parte de la actividad se puede resolver de dos maneras perdón se puede resolver sacándole el porcentaje de cada rubro y luego ya sumándolo ¿si? o se puede resolver sacando la suma total y haciéndole el cálculo del porcentaje pero yo les recomiendo que hagan el porcentaje a cada rubro y después lo sumen ¿si? para que así exista la posibilidad de que se equivoquen menos ¿ok? entonces sacan el valor que le cuesta la nueva obra con el descuento de la décima parte se lo restan al original y ya les da el valor total ¿de acuerdo? bueno ojo en mi actividad en este ejemplo es una resta pero en el de plataforma puede ser una suma ¿sale? para que no se vayan ustedes con la finda recuerden que los ejemplos que yo les voy a dar aquí son parecidos a los de plataforma pero no son exactamente los mismos es solamente para que ustedes se guíen a resolverlos ¿si? porque no les puedo dar las respuestas ustedes ya saben eso ya tienen experiencia aquí en plan plan en plan línea por último les piden que realicen un párrafo de 8 a 10 renglones ¿si? donde se puedan aplicar las matemáticas y porque son importantes aquí les encargo mucho de esto porque muchas veces desarrollan todo resuelven todos los cálculos y se les olvida responder los planteamientos acuérdense de checar las rubricas para ver si no les faltó nada ¿ok? entre más completa está su actividad les va a ir mejor ahora yo les encargo algo muy importante siempre hagan sus operaciones paso a paso no se brinquen pasos y también les recomiendo mucho que muestren siempre a cada paso que operación realizan es decir como obtuvieron el resultado como llegaste a ese resultado que obtuviste tienes que mostrar las operaciones eso viene en la rubrica ahí dice hace x cálculo y muestra las operaciones entonces es importante que ustedes muestren como se llega a los resultados ¿de acuerdo? entonces esa es la actividad 1 y 2 vamos a ver la actividad 1 que es la que nos faltó ¿sí? la actividad 1 es la que nos faltó aquí está la actividad 1 en la actividad 1 en la actividad 1 a usted le piden que llene una tablita como esta ¿sí? básicamente en la actividad 1 la tiene que desarrollar en Excel y la actividad 2 la tiene que desarrollar en Word a lo que voy con esto es que también hay que respetar los formatos que le piden en plataforma los tipos de documentos ¿de acuerdo? entonces ahí les ponen un planteamiento ¿sí? por eso se llama tiempo de ahorrar la actividad dice que el doctor Ricardo invierte y ahorra y le salen aquí unos valores él gana 50 y sus gastos son de 30 entonces ustedes ya tienen que llenar la tablita así como aquí ahora fíjese bien es importante como yo ya les había comentado que muestren las operaciones ¿sí? las pueden poner aquí aparte o las pueden poner en la celda así como yo lo hice si fija que aquí está la operación entonces atentos lo pueden hacer aquí aparte o las pueden poner en la celda sale sin ningún problema entonces tienen el ingreso mensual tienen la cantidad anual esa la tienen que sacar aquí nomás multiplican miren 50 mil por 12 pues le da 600 mil ¿sale? el ahorro el ahorro el 12% ¿de acuerdo? de los 50 mil tienen que sacarle el 12% los gastos ¿sí? y el sobrante pues aquí es una resta si fican se van usando las operaciones elementales tienen que tener mucho cuidado en ver qué es lo que están sacando qué les están pidiendo para ver qué operación van a hacer ¿sale? esa es la primera tablita acá hay otra tablita acá hay otra tablita aquí les dicen que el doctor invirtió o va a invertir su capital en unas compañías y luego les dicen cuánto porcentaje va a invertir él ¿de acuerdo? entonces es muy importante que lean los planteamientos para que entiendan qué les está pidiendo el problema ¿sale? aquí le preguntan qué cantidad invertirá en cada rubro y el porcentaje equivalente ¿sale? se deben visualizar las operaciones realizadas miren yo aquí puse las operaciones ¿sí? si él dice que va a invertir 240.000 que es el capital aquí le piden a usted que saque básicamente a cada una de ellas cuanto le toca en una empresa de computadoras él va a invertir ¿de acuerdo? una cuarta parte y en una empresa de comida rápida él va a invertir las tres cuartas partes ¿de acuerdo? entonces es importante que muestren los cálculos aquí está 244 son 60.000 ¿sí? aquí le resto lo de la cuarta parte y este es el equivalente a las tres cuartas partes que me quedan ¿sale? recuerden siempre tener cuidado con sus operaciones háganlas paso a paso por último pues les piden aquí unas preguntas unos planteamientos nos dice si por cada una de las inversiones obtiene 15% de interés al final del año realiza las operaciones necesarias y determina cuál será su ganancia total ¿sí? entonces es muy importante dice si por cada una de las inversiones obtiene 15% entonces a cada una de las inversiones el valor que les dio es decir en este caso los 60.000 y los 180.000 tienen que sacarle ustedes el 15% y aquí le da el valor de cuánto le va a dar entre las dos ¿sale? es muy importante escribe los 5 ejemplos donde hayas ocupado las operaciones básicas como suman esta multiplicación división y porcentajes ojo ahí son 5 ejemplos ¿sí? no son 2, 3, 4 no, les piden 5 ejemplos y ¿cuál es la operación que más utilizó al hacer los cálculos? pues normalmente suma división y porcentajes ¿vale? entonces esa es la actividad 1 y ya les mostré ahorita la actividad 2 que era la de sus sesiones recuerden siempre hacer una portada para sus actividades ¿de acuerdo? eso les va a dar una mayor presentación a sus actividades ¿de acuerdo? hola buenas tardes a los que se acabaron de integrar no se preocupen la sesión se va a quedar grabada la pueden realizar ahorita más tarde desde el principio ¿sí? bienvenidos no hay ningún problema ¿sale? entonces esas son las actividades que hay que realizar esta semana las actividades integradoras tiempo de horario sesiones los ejercicios formativos es decir los cuestionarios ¿sale? más o menos ya tienen una idea de qué es lo que tienen que hacer no sé si hasta ahorita tengan alguna duda o tengan alguna pregunta ¿sale? 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 Sale? Sin embargo pues todas las dudas yo les trataré aclarar sin ningún problema ¿de acuerdo? no pasa nada el cuernillo es sólo para practicar si, es correcto Y solamente es para practicar Afortunadamente compañeros ahorita ustedes en día pues tienen muchas herramientas Tienen acceso a la web, a la internet Tienen muchos tutoriales, tienen muchas páginas de material de matemática Tienen videotutoriales en la plataforma de YouTube Entonces eso les ayuda mucho Yo cuando estudié no había todo esto entonces era más complicado todavía Ahorita ustedes tienen esa ventaja No se preocupen si de pronto se les complica Es normal, así que hay que aplicarnos ¿De acuerdo? Y pues con toda confianza, las dudas, preguntas Todo lo que necesiten De hecho si tienen alguna duda o alguna pregunta Antes de enviar su actividad Con toda confianza, así nada más que con tiempo Pues para que puedan enviar sin problema ¿Sale? Y recuerden siempre leer bien las instrucciones Paso a paso, revisen la rúdica Para que no les van a faltar cosas Y pues obviamente les vaya lo mejor que se pueda ¿Sí? Ese es el objetivo después de todo Bueno, no sé si hasta este punto Hay alguna duda, alguna pregunta Muy bien Nada más les recuerdo Así antes de retirarnos Si ya no hay gozo o preguntas Mucho cuidado con el plagio ¿Sí? Atentos Son referentes a la vida cotidiana ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien Siempre las preguntas van a estar enfocadas a la vida cotidiana ¿Sale? Ahí no están así Entonces hay que estar atentos Bueno, con todo gusto Entonces pues si no hay más dudas o preguntas Podemos dar por concluida la primera sesión Es un gusto para mí ¿Sí? Es un gusto para mí Este... Estar trabajando con ustedes Y todo el grupo en general Con ustedes Porque no nada más es uno Es todo el grupo en general Es un gusto para mí conocerlos Es un gusto saludarles Y pues comenzar a trabajar en nuestro módulo 11 ¿Sale? Bienvenidos y echarles todas, todas las ganas ¿De acuerdo? Muy bien Pues muchas gracias por la asistencia Estaré pendiente en plataforma Para dudas, comentarios y todo lo que necesiten ¿Sí? Es un gusto para mí Buenita tarde Les agradezco mucho la asistencia Recuerden que si necesitan visualizar nuevamente la presentación ¿Sí? Pues la pueden ver sin ningún problema Sí, claro, no hay problema Me pueden preguntar todo lo que gusten Muchas gracias Buenas tardes Hasta luego Con gusto Nos vemos hasta la próxima sesión Y atentos en plataforma Bye Saludos a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!